Más colecciones de moda para compartir en este programa de Simplemente Corrientes. Como siempre le decimos, con los pies como protagonistas, se presenta la colección de temporada de Zeus, con una propuesta para todos los gustos, y en ese sentido la temporada exhibe diseños muy prácticos y cómodos, que se traducen en zapatillas de cuero de caña corta, con modernos cierres a los laterales de la capelleada, sobre la que se lucen cordones de cadenas doradas. En el mismo rango de modernidad se ubican estas zapatillas de reptil con cordones y falsos cierres. El bolso es de eco cuero. ¿Qué le parece esta vista? En la que se muestran botinetas, todas de cuero hipercombinables en colores suela, negro y azul marino. En todos los diseños se lucen detalles que marcan la diferencia. Tachas, apliques animal print e importantes solapas son los complementos ideales para las calzas. Plataformas combinadas, tacos separados y suelas de tractor, son las máximas apuestas de la colección Otoño-Invierno 2015, y los diseños se lucen en estas imágenes. Los detalles siempre suman y van desde cierres, tachas, presillas, recortes y vivos a contratono, en botinetas y también en panchas y mocasines. Se exhibe como accesorio de moda un bolso de cuero y pelo. En la última pasada, la propuesta eleva los tacos a 11 centímetros y las plataformas a 5, con diseños de símil madera muy livianos con suelas antiadherentes. Opciones confeccionadas en cuero en tonalidad de suela, bisón y negro. Cueros lisos y combinados a los que se incorporan cordones. El bolso de cuero ostenta estampas de cebra. Las formas de pago incluyen todas las tarjetas de crédito en 3 y 6 cuotas, en tanto los jueves, viernes y sábado la posibilidad de pagar en 12 cuotas. Con Ahora 12 invita a tentarse y llevar dos pares.